¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y hoy me encuentro con mi amigo personal y colega en el arte del dibujo estoy hablando de ni más ni menos que el mismísimo OJ ¿Qué haces Nico? Feliz año Feliz año para vos también y para todos los que están del otro lado OJ, me trajiste un ítem un ítem nuevo ¿Cómo decirlo? Más allá de nuevo, ¿no? Un ítem... Una colección completa te traje, Nico Una colección completa, interesantísima De Mauro Cacioli El queridísimo, admiradísimo y enigmático, ¿no? También Mauro Cacioli Mauro Cacioli, más enigmática es esta mini colección de dos números Nico Charly Bizarro Una parodia de Charly García Sí, que la hemos visto... Vimos el número uno en el lote del año pasado y ha conseguido el número dos Lo que completa la biología Sí, que incluye o habrá incluido algún show en vivo, tal vez No, qué bizarro Ah, me decían viernes 28 de noviembre 22 Es que habrá sido esto, ¿no? La meca Viernes 28 de noviembre Mauro Cacioli en plena época de Cazador Cazador Sí, Charly Bizarro de hecho salía en Cazador Salió, creo que... Como un personaje Sí Cuando aparecía Charly García era el Charly Bizarro Una propuesta estética además súper singular, ¿no? Sí, editorial también porque este cómic es gigantesco, Nico Sí, este cómic es muy grande Mirá, justo acá tenemos un cómic regular un spawn Es gigante es incomodísimo el tamaño de este cómic Es tremendo Es casi una tres Ahí te das cuenta que Mauro es un Es una especie Un visionario, ¿no? Es una especie de chiste para mí Es un loquito Es un loquito Desde historieta Voy a decir que es un chiste Para mí es un chiste y ya te voy a decir Porque Es un tamaño idiota del... Sí Lo que me llama la atención a mí es que Mauro Cacioli sabemos que hace cosas súper realistas ¿Viste? Es un zarpado todas las tapas de Cazador generalmente las hacía él Sí, con los acrílicos y demás La tenía súper clara en el principio con los acrílicos y después con el arte digital Sí Pionero del Photoshop Y más fíjate qué decisiones que tomaba el loco como por ejemplo acá este Sí Este aerosol re choto que queda recontra bien igual Cositas ya sin la línea negra Sí Es un tipo que tiene clarísima Sí Y es más digo si las empezamos Bueno paréntesis para el logo que es una locura Esto está buenísimo Pero además para cerrar lo que decía que el tipo este que hace hoy en día de hecho hace dibujos súper realistas para libros Sí Mirá lo que es este dibujo el dibujo más deforme que puede existir Es hermoso Lleno de decisiones extrañísimas como que la nariz tiene tiene volumen Sí Todo lo demás es pleno Todo el cuerpo es Y ahora adentro lo vamos a ver esplayado cada vez más y más la deformidad que puede tener un grano explotado como que nunca terminás de ver todos los detalles Sí Toda la caca Es que está como manejando flasheando que está manejando mientras está cagando Sí teniendo la cadena de Charlie García además parodiado que me encanta que también Gustavo Sala lo parodia mucho es un personaje Sí me parece que Sala lo parodia más al actual Sí al Charlie al Charlie post drogas y este es el Charlie en drogas Sí Bueno vamos a chumiarlo ¿Vos lo leíste? No Mirá lo que sé Empezamos con una pintura en acrílico De eso de eso estábamos hablando Mirá lo que sé Impresionante Hermoso El chabón yo creo que claramente necesitaba sentirse libre y experimentar con esto Sí Porque tuvo una libertad absoluta ¿Qué edad tendría Mauro acá? No sé pero es del 96 así que podríamos decir 16 años Según las teorías No sé Pero más o menos por ahí Menos de 20 probablemente Menos de 20 probablemente Impresionante No me acuerdo cuál era la fecha que habíamos descubierto de su nacimiento porque además es un personaje huidizo ¿No? Mauro Casioli Eso dice Dibujo, color y guión Ah no mira el guión es de otro Y el color es Renato Casioli que es el hermano Ah Mirá Excepto este color Este color Este color Y tenemos el bonus track de Lucas Zacardo que también viene ese mundillo cazador Que Lucas Zacardo es el que en cazador dibujaba como Jack Kirby más o menos Sí Tiene ese estilo y lo que hay acá es medio Kirby también Bueno ¿Vos leíste entonces el cómic? Yo las leí Son una colección de Muy bueno todo lleno de los sols ¿Viste? Típico de Charlie Una colección de pequeñas historietas Nico ¿Y qué pasa en este cómic boludo? ¿Tiene sentido? No No tiene sentido Nico Aparecen así personajes medio medio yanquiloides ¿Viste? Los policías ¿Y estos están basados en gente real? Debe haber una referencia ahí sobre todo Ese tiene una cara como si fuera alguien dibujado Sí Algo algo de ahí Terrible ese tipo Mirá la forma de Charlie que está permanentemente desnudo Sí En un culo sin cachetes No Unano directamente Yo tenía un personaje que también que era bueno pero tenía dos cachetes recontra largo Fíjate que acá en las esquinitas aparece de nuevo este personaje con la máscara que hicieron Mirá Joe Bazooka Joe Bazooka que ese también apareció Este de Johnny Bravo En Cazador Johnny Bravo ¿No es la de Johnny Bravo? ¿La madre? ¿La madre? O estoy flayando Está flayando Está flayando pero Me resulta parecido Mirá Mirá como está No boludo está como enroscado Como enroscado Con la madre de los niños Estos venían a ser la banda la banda de Charlie Bizarro Arma una banda Arma una banda Ahí lo tienen Garkin Indegras De las ovejitas Contar ovejitas Es todo desagradable Sí El cuerpo Retorcijado De Charlie Acá ya estamos en otra historieta Cambia mucho el formato Evidentemente esto lo dibujó en un papel más chico Sí Sí Es una técnica diferente O capaz que lo usó con fibras ¿Viste? Re Re falopa Esto lo dibujó así y demás Mirá decime cómo está hecho Y es hermoso Y pasa de esto a este Donde empiezo a usar Como todo Extra Geométrico Y ahora está Parecido Hecho por computadora Sí No sé Cómo saberlo Pero Algo hay En las próximas páginas Se pone Me encanta esto Que haya cosas Que tienen sombra Y otras que no ¿Viste? El color Está bueno También El color está bárbaro Sí Renato Casioli Yo creo que no Que no lo hacían Pero Sospecharía De gente que consume drogas Viendo esto Cosas metidas en el culo Sí Drogas Pero no creo Che Mirá que bueno Acardo Y ahí estamos Una colección De Pequeñas historias Algunas con remate Y la mayoría sin Y de postre Un Te llamaron Un fanático Del pincel Sí Y esta es Es graciosa También Porque No es explícita En lo grotesco Pero Es más sutil Digamos Viste Te quedas pensando Por momento Esta no me la acuerdo Pero la del número 2 La leí hace poco Esa la tenía más presente Acá esto que hablábamos recién ¿Qué habrá sido este show? ¿No? Si alguien fue Por favor Si Si están viendo este video ¿Seguen? Llevo a ver este show Que nos comente ¿No? Mirá Hay una fotonovela Oh Vamos a ver eso Vamos a ver el número 2 Vamos a ver el número 2 Bueno La tapa ya la habíamos visto Que estaba Cagando Sí Flasheando Que está manejando Algún tipo de vehículo Tenemos el mismo dibujo Mirá El mismo dibujo Me hubiese gustado Sí Uno nuevo Sé que Hubiera estado bueno Hubiera estado bueno Bien este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este número? Esta seguidilla No Se pederrea un tamagotchi Boludo Ah Este es el que tiene un tamagotchi Le da de comer Tamagotchi medio que se caga Claro Todo humor sobre Tendencias de la época ¿No? No Muy bueno Claro Lo que está Lo que está de fondo Muy claro Tiene los colores claritos Che Impresionante Sí Sí Impresionante esto Fijate acá como También tiene mucha sombra Sí Me gusta también Que los Los ojitos Siempre son círculos Cuasi perfectos Y el pelo nunca tiene sombra La paleta de colores Es perfecta además Sí 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 Este parece Carlitos Balá Saturación hasta que duela Es una heladera Que pasa a ser el Como el nuevo Charlie García Algo así Un robot Y todo con aerosol Sí El aerosol permanente De esas fotos De la casa de Charlie Sí Dildo ahí Es extrañísimo Me encantan estos Viste que en el número pasado Los pibitos También un montón de pibitos dibujan Sí Pibitos medio Trastornaditos Sí ¿Estarán basados en algún En algunos personajes? Eso es lo que siempre me llaman Me pregunto Cuando ve este tipo de dibujos Pancho Dotto En The House of Pain Ahí tenemos Tienen como en un trencito El horror En Drácula Muy lindas personitas Sí No, este no es Demi Es para decir Más Ramones Sí 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 Ah, y acá Uff Acá empieza la historieta Donde Yo tengo la teoría De que todo esto Es una joda Más allá de lo obvio Mirá este dibujo Del pingüino No, y claramente Es un delirio Mirá este dibujo No entiendo Es Charlie No entiendo Por dónde va Este chico Por acá está la cara ¿Qué le sale el cerebro? Esta es la pata Acá hay una pata Esta es la parte de abajo De la boca Ya sin dientes Acá está la lengua Acá está el ano Cuerpo Mierda Una pizza Arriba de la partitura Este es terrible Está vestido de Batman Hay unos globos Es como un cumpleaños Y acá los personajes De Batman Claro Mirá Temática Batman Tenés una splash page Nah En una revista De este tamaño Nah Boludo Esto es flayar Tiene que ser a propósito No sé si se habrá a propósito Me parece Esto Es un gran error Me parece Es un gran error Pero Las páginas Yo cuando lo veía No lo podía creer No puede ser Es una lástima Si es un error Es una lástima Si es a propósito Es una hija de pute Porque el posto Hubiera estado bueno Ver ese dibujo completo Me parece una buena Una buena descripción Mirá la verguita ahí Ahí lo tenés Charlie Bizarro contra No Boludo Ya muy cazador eso Las tapas de cazador El señorito Bruno No se pierde Ni uno De los conciertos De Charlie Bizarro Y acá lo tenemos Dan West Renfiestado Mojeando ahí Todo en pedo Me encanta Cómo está pintado Este dibujo Sí Y acá hay otra De esas historietas Más cabezas Me encanta Es muy Muy cazador esto Sí Me encanta Que hay personajes Que por ahí Hoy en día Hay gente Que se alarmaría De verlos ¿No? Sí Y acá está La fotonovela Sgt. Pepper ¿Dónde es esto? En una estación De subte Microcentro Sí Sí Están en el subte Ahí Che Boludo Vos la tenés La Porque esa Esa va a haber Que verla La de Cazador La fotonovela Sí Con el ganadón Del concurso Ay creo que sí No me acuerdo Eso va a haber Que verlo Porque en un momento Suena increíble Y acá otra vez Una historieta De Dakardo Otra historieta De Dakardo Están buenísimos Los dibujos Sí Bien Kirby Bien Old School Este muñeco Espantoso Sí Muy linda Ah esta es la misma página Que estaba adentro Es la misma página Ah mirá De adentro Pero es eso Y hasta acá llegó Charlie Bizarro Y claramente era un producto Que no podía No podía durar más Durar demasiado La verdad Pero bueno Así de fácil fue completar Mi colección Nico Bueno hasta acá llegamos Entonces evidentemente La información que se encuentra En internet Es poca Y nula Respecto a Charlie Bizarro Así que si ustedes Quienes están viendo esto Saben Algo del trasfondo De esta historieta Tienen algún dato Que quieran compartir Déjenlo en la caja de comentarios Fue solo un sueño Nico Y bueno Si les gustan los videos Que estamos haciendo Suscríbanse al canal Y si nos quieren hacer el aguante Compártanlo Con sus amigos y amigas En tusetas de las historietas Síganos en nuestras redes sociales Que están en la descripción Para enterarse Cuando subimos un video nuevo Y si quieren hacer algún aporte Al canal Pueden hacerlo Por la cafecito app Que también tiene la dirección Ahí en la descripción Eso fue todo Y espero que les haya gustado Chau